bienvenidos 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 todos otra vez un vídeo más de poncho extraños del noty list con las noticias más nuevas del mundo de la vida social señores o como lo quieran ver del anime o de la de la digestión o lo que sea pero bueno resulta que a quien no se le antoja este ramen que están viendo aquí en este pequeño noty list que están viendo aquí un ramen con forma de pikachu con unas imágenes de pikachu que está pasando pues la fiebre por el pokemon más popular nunca dejará de existir vean este ramen de la rata eléctrica consentida de todos y pues saporo y chivan lanzó durante este mes de mayo un ramen muy especial y enfocado para el público infantil por tan sólo 106 yenes menos de un dólar americano y pueden adquirir un ramen temático de pikachu en dos sabores diferentes soya o mariscos estos vasos de sopa son un poco más pequeños y baratos que los de tamaño regular por lo mismo de que están enfocados para los más pequeños y pues vean estas pequeñas imágenes que estamos mostrándoles aquí en el noty list y díganme si les antoja o no se les antoja señores claro que se nos antoja señores y pues porque en japón tiene que existir esto porque nos sale al mundo a todo lo demás falta méxico argentina perú chile todo latinoamérica todo 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 porque nos sale al mundo cosas que solamente sale en japón pues no lo sé señores neta piensen harán mucho dinero o saquen nuestros productos a la demás parte del mundo y pues bueno señores espero que les haya gustado este noty list y pues dejen su like su comentario y su suscripción y los veo en el siguiente noty list se creen gente va y Gracias por ver el video.